Del 9 al 11 de agosto se realizará la 12ª edición de la Feria del Chile en Queréndaro, a la que invita el presidente municipal. Queréndaro es un municipio muy bonito, estamos privilegiados por la madre naturaleza porque realmente es un clima incomparable. Tenemos un valle productivo bastante fuerte, las mejores tierras de la región, tenemos de 15 a 20 mil hectáreas de pino, tenemos una laguna que es el diamante de Queréndaro, es la que nos da de comer a los productores. Dice que visítenos ahí en Queréndaro, Michoacán, tiene su casa, ahí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Actividades culturales y de espectáculos se realizarán en esos cuatro días. Dice que ahí vamos a tener eventos culturales, gastronómicos, deporte, también artísticos, como lo es la banda Rancho Viejo, en esta ocasión, la dinastía de Tuzantla, la incontenible banda Astilleros, el comediante Teo González, ya que él es uno de los cómicos, es de lo mejor lo que hay en el país, ahí lo tendremos a las 2 de la tarde, el día domingo, a Juan Mamiel, que también es un imitador de Juan Gabriel, a la banda San Marquitos, hay infinidad de cosas que realmente necesitan conocer, el jaripeo, haber gallo, todo, todo. Además de los platillos elaborados con chile, se ofrecerá rana y su tradicional pan. Bien, hay lo que es la rana, el pescado, el pan, sobre todo un exquisito pan, anteriormente era cámbaro, sin apecua, no, ahora es Queréndaro. Queréndaro ya es un pueblo panadero, que realmente, gracias a los panaderos, que le han echado muchas ganas en capacitarse, en sacar adelante lo que es su trabajo, su panadería, y realmente, así como ellos, los productores, también hemos estado trabajando bastante fuerte, me considero productor, soy productor, pero realmente ahí felicito a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, a todos los agricultores, que le echan muchísimas ganas. Este viernes, la 12ª edición de la Feria del Chile en Queréndaro, informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. ¡Los esperamos!